Un lujoso yate de 86 metros de largo, propiedad del multimillonario pakistaní Al-Sahar Fiyaz, se estrelló contra una cabina de control situada en un puente en una isla del Caribe. De acuerdo con autoridades, la embarcación estaba entrando en la laguna de la Bahía Simpson, en la isla de San Martín, cuando perdió el control y una de sus plataformas de observación, que estaba medio abierta, chocó contra la cabina de control, atravesándola y arrojando sus restos al agua. Afortunadamente, nadie resultó herido durante el impacto, ya que el operador se percató a tiempo del peligro y pudo abandonar la cabina antes de que quedara destruida. También se informó que los controles no quedaron afectados y el puente sigue completamente funcional, indicó Boutinternacional. Tras el incidente, el personal del puerto realizó una evaluación del lugar, y la guardia costera local y la policía redactarán un informe para ofrecer mayor claridad sobre la situación. Hasta el momento, se desconoce cómo fue que chocó el yate, autoridades señalan que posiblemente el accidente se debió a las difíciles condiciones climáticas. El yate identificado como Extasiat fue construido en 2004 por Fiat Ship, una colaboración entre dos astilleros holandeses especializada en yates personalizados de lujo. Mide 86 metros de longitud y alcanza una velocidad máxima de más de 30 nudos. Fue adquirido por Fiat en 2009 y su costo estimado es de 120 millones de dólares. Ares, ares.